Usted tiene su conexión y su baile. Déjeme hablar, déjeme hablar, Dead Freedom. Te voy a dejar el número de teléfono ahora, por texto, para que tú le llegues, oíste. Recuérdate, Dead Freedom, para que salga de la pobreza, perro. Ué, 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 te voy a pasar el número. 1-800-854-3030. Dead Freedom, no lo olvides. Ya. Amigas y amigos, bienvenidos a Desactualizando. Un concepto ligero, hablando de temas pesados. Un concepto por arribita, hablando de temas de profundidad, hablando con absoluta ligereza y poca responsabilidad. Yo creo que me caracterizo por hablar de temas que no manejo, en los que no tengo pericia. Espero que me guste hablar, para entretenerme y entretenerlo a ustedes. Busco cómplice. Nuestro cómplice invitado es el hombre de la olla, el hombre del mambo. Ay, 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 ay. El hombre de la olla. Un aplauso y medio. Ok. ¿Cómo estamos, Nelson? Dímelo, ¿cómo va todo, Nelson? De verdad que todo bien, todo chévere. Trabajando, sabes que uno siempre vive metido en los estudios de grabación, tratando de, aunque uno no juega pelota, pero a veces le pega un palo. Claro, trabajando, haciendo swing, es que se le da la pelota. Exactamente, exactamente. Si tú no participas en el concurso, no te vas a sacar premio, tienes que participar. Y menos ahora, ¿qué está saliendo? Además, yo una vez pegué un eslogan para curarme el saludo hace muchos años, que si este tema no se pega, ¿qué me importa? O sea, grabo otro. Y lo grabaste. Curándome en salud, por si acaso. No, debe ser. Bueno, señores, aquí está el doctor en sabiduría del mundo, experto en conocimiento del que anda a pie, licenciado en idiosincrasia popular. Él es el ingeniero Alcín Peralta. Cacharrán, 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 cacharrán. Cacharrán, déjale, cacharrán. Si no, si no lo hace como Pavarotti no va a hablar de nada. Cacharrán, 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 cacharrán. Cacharrán, 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 cacharrán. Don Cacha, ¿cómo está usted? Bienvenido a su segmento, usted es protagonista, como debe ser. Manolo, las mujeres sí son rencorosas. Ajá. La novia, la exnovia de un amigo mío, lo llamó esta tarde, para decirle, mira, te estoy llamando para decirte que aprendé a manejar. Dice él, ¿y a mí qué me importa? Usted, yo no lo dejamos. Dice, no, es para que tenga cuidado al cruzar la calle. Está buena esa. Va a salir la advertencia. A mí me dijo la mía el otro día, mi amor, todavía yo soy tu medio naranja. Digo, sí, pero agria. Señores, una vez más, la lotería no tiene suerte. La lotería nacional no tiene suerte. Salió en primera, el trece, en segunda, el trece y en tercera, el trece. Tú sabes que eso fue Satanás, para joder, para joder al viejo Tabal. Porque oye, eso está sano, ese sorteo está sano. Porque que ya, ya no, ya eso, eso te, con ese hombre ahí eso no va a pasar. Pero Satanás dijo, el viejo Tabal es rabioso, déjame yo hacerle una maldad. Porque Satanás vive haciendo gestiones, trabajando tiempo. Yo creo que salieron esos tres números y se tiró al suelo a reírse. Digo, ya. Pero, mi amor, es que recuérdate cómo era la vaina antes. Tú sabes cómo era la vaina antes, ¿verdad? Ah, sí, sí. Antes, tú sabes que te vendían, te vendían los tres números del mes que entra. Sí. Para que tú vayas perdiendo en ellos, perdiendo en ellos, perdiendo en ellos. Y el día que lo tiren, entonces... Recuida. Empapaba, superaba, sacaba la inversión por mucho. Ayer, ayer, yo tenía una tripleta y si mi esposa no me tampa la boca a tiempo, yo hubiese dicho la mala palabra del año alante de mi familia. Porque yo, en verdad, estoy esperando mi vaina ahí, 13, 13, 13. Oye, eso, mientras más me lo... Más me crece. En el Cibauta suena eso bien, sí. La sed, la sed que ya no hubo tiempo. Porque la vaina es cuando a uno le sucede una cosa de golpe, porque de golpe es que uno... Ay, yo... Mira, yo tenía una tipa ahí, la más comparona, uy, y una fruta fina, y un día, carajo, se agarró un dedo con la puerta y caja, me dijo, creta, coño, digo, ajá, pero, porque es la vaina de golpe que hace montar cuadros. Es verdad, es verdad. Es gacha, es gacha. En estos días me dice una, dice una, oigo yo aquí la, la, una vecina que está hablando con la esposa mía, porque yo estoy oyendo de lejos, y ella dice, vecina, ¿ustedes saben qué? Eh, no, el vecino, fue el que le dijo, a ella. ¿Ustedes saben que la mujer mía me dejó, me metió una pescosa, porque yo le agarré un seno? Dice la esposa mía, pero ¿cómo así? Y ustedes no son esposos, ¿cuál tiempo tienen ustedes descasados? Dice, tipo 15 años. Dice, y porque usted le agarró un seno, ella le entró a galleta, dice, sí, pero fue con la puerta de carro. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dios mío! ¡No, no, no! ¡Dios mío! Señores, el muro, en la construcción del muro, que va a dividir la República Dominicana, o la vera República Dominicana de Haití, pues esta construcción cuesta, se arranca, el pool, que el costo es de 1.750 millones, ¿Ahí no está el problema? ¿Ahí dónde que está el problema? El problema es que los únicos que pegan blos son los haitianos, y ellos van a pegar esos blos y rellenar seguro, para que el muro por algún lado quede flaco, y de una pecosada yo abrí un moño. Mira, ahí es que está el problema. Ese muro lo van a poner, que tú te hagas el cuento y se cae, ellos mismos. Te estoy hablando, mi amor. Te estoy poniéndolo y cayéndose. Tú poniéndolo a latirio y cayéndose atrás. Y oye, tiene una cosa, y tienen que tener cuidado cuando pegue el último blos. ¿Por qué? Bueno, que lo pegue con él de aquel lado. Ah, mira, un amigo me dijo, que había, Fernando, Fernando Rodríguez, el comediante, un buen comediante, me dijo, que la idea que tiene el gobierno es que está invitando a los haitianos que están aquí, a que con todos los gastos pagos se vayan un año. Y ustedes regresan. ¿Por qué? Mira qué casualidad, el puro está hecho, pero pueden cruzar otra vez. Bueno, pues ya lo saben. Un amigo mío, le regalaron dos chivos allá en Haití, y cuando cruzan aquí, abrían los chivos, bien como cuatro haitianos, dentro de los chivos. Ay Dios mío, ay Dios lo bendiga y lo apare, a nuestros hermanos haitianos. Señores, todo el mundo sabe, la vara y la zozobra del mundo, calmar a Putin. Manolo, Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre, tú eres el mundo y Putin callado. Mira Putin. Y yo hablándole a todo el mundo, Putin oye, él no le conviene al mundo, porque tú quieres ir callado. Manolo, yo le pregunté, yo le pregunté al celular mío, que de dónde venía la palabra Putin, y me dijo, no, es que él es el hijo de ella. Oye esto, Biden dice, que si Putin le promete, que si primero Putin promete, que él no va a invadir, ¿quién te lo puede decir? Claro. Pero eso va como quien. Es Dios libre, hay Dios libre, señores del mundo. Que Dios nos pare. Pero Putin está terrible. Miren, este. Cambiemos el tema, no me hables así, hijo de Putin. Muy bien. Señores, Pedro Botello, ahora va por más. El maldito nuevo, no consiguió el 30 y ahora quiere decir, mira, tú sabes que ese bendito muchacho, parece ser que se metió a diputado y no tenía ni un proyecto de ley, ni sabe hacer proyectos. Y dijo, yo me voy a pasar mis cuatro años sonando y en esto. Ese señor le ha dado una estafa a las romanas, que eso no tiene nada. Pero por qué? Algo. O menos. Él se tiró por menos y hasta por más. Al revés que está. Es verdad, porque si no te dieron menos, cómo te van a dar más? Si él se hubiera tirado por 100 desde un principio, o te hubiéramos... Consigue un 30. Es verdad. Si no te dieron el 30 por ciento, ¿cómo que tú dices ahora? Ah, ahora va a pedir 100. Pero mi amor, el 30 no te lo dio. ¿Quieres beber? Va a pedir más. Y tú me pides mil pesos a mí. Yo te digo, gana esos 300. Es que, es que él va a derribar esa pa y río. Está que le tira una pedra de cenado y choca ya y se devuelve y le pega a él. Yo no había visto eso. Además, botello, botello, eso no lo van a dar nunca, porque ese dinero ya lo pusieron a la parte, lo gastaron en la parte femenina tuya. En boteña. Señores, ratificaron la prisión a Alexis Medina por el caso Pulpo. Ese hombre, lo que hay que cantarle lo da y pronto para que no, para que no da más ya. Porque oye, ¿qué sucede? Es lo que tiene que prepararse para por lo menos durar ocho años guardado. Dice que el abogado dijo, el abogado dijo, yo quisiera que ellos te canten a ti cuarenta años de prisión a ver qué ellos van a hacer. La vergüenza lo va a matar a ellos. A ellos van a tener que tomar cuando te canten cuarenta y tú lo cumplas. ¿Qué ellos van a hacer? Pero la justicia va a tener que tomar medidas. Digo medidas. Con medidas, medidas. Ya ese no haya que ropa ponerse para amanecer. Ya usó toda la remuncia. Ay, cuando lo despierta por lo menos vamos. Y se ve, ya, libertad. Dice, no, que vamos para la otra. Señores, miren, miren, ustedes, 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 miren, nosotros estamos haciendo un mal entre nosotros tres, porque a mí me dicen en la calle que ninguno de ustedes se sirve para nada. Ustedes tres no sirven para nada, son ustedes las pereros, ustedes sin oficio, ustedes desgraciados, dicen la gente de la calle. Ahora, a propósito de servir, el que se sirvió con la cuchara grande fue Kiko Tabar cuando en el video le dice de esto a los banqueros y uno de los banqueros le dice, no, es que usted no puede imponer aquí su regla, su ley, como usted quiere imponerlo, le dice ya, oh, ah, pues vamos a ir con el método de ustedes que tienen 15 años que no funciona. Ah, ustedes quieren que hagamos el método de ustedes que tienen 15 años que no funciona. A mí me trae, me pusieron aquí para que resolviera ese maldito método que no funciona. Mira, los banqueros dicen que Kiko no está bien, que Kiko está mal. Exacto. Mira, Manolo, oye lo que yo le voy a decir, parece ser que ellos no conocen a ese señor. Ese señor tiene más más genio, óyete, que una vena caliente. Mira, tú sabes que no cobra un chele, está gratis ahí. Ajá. No, no cobra un chele, no, eso lo hacen, eso lo hacen, eso lo puede, es decir así, con el que dirigen. Pero, oye, te la condición. ¿Cómo no tienes la que perder? yo tengo la que perder. Mi amor, la condición. Pero Michele tampoco cobraba. Pero oye, la condición que le puso a Binadé para aceptar el cargo. Pero Michele anterior no cobraba, él nada más se sacaba. Yo me saco, yo me saco. A mí lo que me dio cuenta fue que yo soy vecino de él aquí, nunca me dio una orecita. Dígame, entonces, ¿cuál es la situación? La condición que le puso, oye, él le puso una condición al viejo Abina, yo soy administrador con una condición de que no me peguen un chele, yo quiero hacerlo gratis, yo voy gratis, pero ahí se va a hacer lo que hay que hacer y ya ahí fuera. Sí, sí. Manolo, a mí me deben unos chele allá, pero yo me olvidé de eso, de que yo lo voy a ir, digo, ya, ya, eso va a ir así. A mí me escribieron al día allá para decirme que mira, van a pagar Dios, no, no, yo no quiero que me pague. Eso va a ir así. No me pague nada. Ya, yo le dejé los cuatro loterías, yo lo dejé, ya, ya no quiero. Suelta eso ya. Ya. El viejo, mira, mientras el viejo estaba, esté ahí, no hay forma. Porque él te lo pregunta, es peor, cuando él te pregunta lo que tú vas a hacer, tú vas a cobrar, pues. Pero oye, lo que me dijo una. Porque él te lo pregunta, lo que tú fuiste a hacer, te lo pregunta. Sí, fue a cobrar que tú. Para mí me dijeron que hablaras con él. Digo, ay, no, 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 no. Ellos, por otra parte, ustedes saben que se hizo viral, muy viral, el lío de la mujer que no dejaron entrar en el restaurante y ella alega, el esposo alega que fue porque ella tenía trenzas. Luego, en una aclaración que hizo nuestra compañera en el año enero, Isaura Tavera, los propietarios del restaurante aclararon ellos que era porque ella no tenía una ropa adecuada. Yo me enteré que fue porque ella pidió una pizza de jamón y queso y hay una más barra de peperón. el mozo le cruzó los brazos. Tú sabes, es maldad que tú lo estás haciendo. Cuando tú viniste a burlar, te le dijeron a ella. O sea, tú la estás pidiendo de jamón y queso. Es una burla lo tuyo. Es de maldad. Tú lo estás haciendo de maldad. Yo soy alérgica al peperón. Tú eres alérgica. Tú eres alérgica. Dice, mira, 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 tú dices la abuela con tu semoleta con ¿qué me va a cortar? No, pero siempre, siempre hay un seguridad con el peperón ahí. ¿Qué haces así y te quedas mirando? Mesteba. Porque él para verte bien que se quita los lentes. Sí. Mesteba. Mesteba. Mesteba de aquí. Mesteba, amigo. Así que mira, se descubrió por qué fue que no la dejaron. No, porque no la dejaron entrar, porque la sacaron. Qué diferente. Ay, Dios mío. Miren, señores, este, acusan a dos prostitutas de haber tumbado a un turista que fue en Boca Chica para haberlo tumbado con 15 mil pesos. Bien hecho. Bien hecho. Porque ellos debieron de estudiar con los tígeres de aquí cómo es que se sale con prostituta. Los tígeres de aquí para salir con prostituta, ellos se montan en ellas con los dos puñitos cerrados. Y tú, tú preguntas que qué hay ahí, los cuartos. Oye, esa gente nos dan los cuartos nos dan los pantalones para... Oye, cuando ellos se van a una cabaña con una prostituta, los cuartos ellos no los dejan, ellos van sin cartera con los cuartos en la mano ahí. Y si van con ellos, y si van con ellos cuando van al baño, es con el pantalón abajo. Sí, entonces, este señor se va al baño a bañarse y deja su ropita ahí con esta mujer. Ahora, él nada más cagaba eso, ¿verdad que sí? ¿Eh? Él nada más tenía eso. No, y Viagra, pero en el bucho. Porque si hubiera tenido más dinero, le llevan más. Sí. Entonces, es more, ternura, es americano, la mujer de aquí es con los cuartos en los puños. Mira, aunque tú no encuentres con qué agarrarte, pero tú te agarras así con los dos puñitos y así, así mira, pues sí. Y ahí tú haces el trabajo, pero con los puños y tú haces así, te lo echa aquí, entonces la agarra con este aquí. Y anda, tape, y dándole a Joaquín, pero con los dos cosas ahí. Y anda con Berifón. ¿Eh? Anda con Berifón ella también. Sí. sí. Ay, padre. Eso es increíble, pero es cierto. de Alianza País se fueron 135 dirigentes, abandonaron el partido de Alianza País. ¿Y cuántas veces a mí no se me han ido los músicos? gran cosa eso, verdad. Y tú sigues tocando. Yo sigo tocando. No pargan a eso, señores. Lo que más hay gente. ¿Por qué se te van los músicos? ¿Por qué se te han ido? Por cualquier consejista, por cualquier vaina, por lo que se van los dirigentes. Por lo mismo. Por lo mismo. Es verdad, por lo mismo. Ah, no, no. Pero de Alianza País, ¿cuántos fueron? 135. Pero ellos cogieron como 15 prestados para eso. ¿Por qué Alianza no tiene que ser ciento y pico de gente? Ellos inscribieron el día quinto y más. Ah, para que no hay 35. Ellos cogieron, recogieron filmar, mira. Sí. ¿Para qué? Para que. A ellos le fueron menos y ellos dijeron que eran más. A ver si consiguen los que se les fueron más a otra cantidad. Pero que ellos se llevan el nombre de la cédula de Moreno por apuntarlo allá también. Oye, Moreno se fue. Se fue y no lo sabe. Moreno fue el primero que fue. Ellos se fueron 35 y le dejaron al partido con menos 15 personas. Para cuando lleguen a ser como un banco que tú tú tienes un préstamo y desde que ellos ven cuarto en la cuenta tuya te lo maman de ahí y no te dejan nada. Ellos mismos se cobraron. Según ellos dije que el nombre del partido Moreno lo cambió y que Alianza para mí. Alianza para mí. Ay Dios. La reina de Inglaterra tiene COVID. Qué bueno. Oye, ella tiene COVID. Me dicen que ya el hijo hizo el testamento para dejarle a ella todo. Pero es que el hijo de Inglaterra hizo el testamento para dejarle su herencia a ella. Pero que señores y te voy y oye y cuando vine a ver cuando vine a ver está en lo cierto porque es que no hay cosa que se joda más fácil que un rico. el pobre no aquí no hay un pobre que no le haya dado el COVID con ida y vuelta. Oye, pero yo tengo un amigo que tenía COVID y se le pegó el COVID de nuevo. Un COVID mellizo le salió uno arriba de otro. Yo me imagino el COVID si el COVID hablara diciendo a la reina ¿Quién es el reo? ¿Quién es la reina? ¿Quién es la reina? ¿Quién es la reina? ¡A ver, reina! Dime, tú me le dices una mano ¿Quién es el que más? Dios mío Salud para la reina Lo agarró como agarra a las mujeres celosas a los hombres a los hombres mamita le echa mano por ahí compadre ¿Quién es el que manda ahora tú? Señores, miren, oye, no hay cosa más fácil de manejar eso es más fácil de manejar que un montacarga un hombre por ahí Oye, parece que el hidráulico de voluntad ¿Por qué eso es el vianito? Pues hay guía Bueno, Manolo, oye, es el hidráulico del hombre Eso es lo que estoy diciendo Es el vianito Sí, sí, es verdad Señores, lamentablemente después que existe el Twitter las redes sociales Miren, mi hermano y usted publicó algo no te preocupes por borrarlo que ya hace rato y nosotros lo voy a hacer ¿Y dónde será que eso se queda manchado, Manolo? No hay nadie más rápido que un americano haciendo un capture Eso no tiene más A París a París y al presidente y lo tira y tarta ¿Pero quién? Sacándole otra vez el tweet que escribieron para Lutava Lutava Es como Es como Es que la calla y tú Pero mira una comedia tiene que estar diciendo Pero que yo no lo borré No lo borraste para todos No lo borraste nada más para ti Mira una comediante una comediante se la salió una de la mamila la izquierda específicamente a mí me llegó a la derecha porque los tigres yo no sé cómo diablo yo no había visto una vaina igual Le están dando una paliza de mensaje grabado Le están dando una paliza de mensaje Sí Le están dando paliza su paliza de ritual Si usted metió a político aguante su paliza Exactamente Pero le también le están dando paliza a Faride Señores Ay Faride tan linda Ay Dios mío Ahí están El problema es que ella tiene un nombre que no es confundible con nadie No, no, no ¿Cuántas Faride tiene este país? No, mi amor Esa era Nadie le llama Faride Yo le llamo a ella a la Cinto Cayo Ella calza con un pelotero suido que tenía el Isai que se llamaba Timoniel Ah, sí Timoniel Ella tiene Tocayo No, esa Cinto Cayo La Cinto Cayo Nuria ¿Cuánta Nuria tiene de país? No, no Si le ha sido pobre Se llama Nuria No, no ¿Cuál Nuria? Nadie ha preguntado Nadie Si le ha sido pobre le acaban por ese nombre Es una familia pobre Hay que aguantar eso Nuria Yo vi a Nuria Yo vi a Nuria los otros días en un sitio y me fui de ahí para que ella ni siquiera vea que yo la vi Apaga la bomba que se lloró el tanque Pues sí, Manolo ¿Qué chorro que hay aquí atrás? Nuria Nuria siempre anda con más licia Ay, me lloré Y ahora por otra parte acabaron a un actor un actor de un actor español de la casa de papel que hacía el personaje de Arturito Todo el mundo aquí lo conoce como Arturito Arturito está en el país y Arturito turiteando en el país ¿Qué sabe Arturito? Él posó comiéndose un pez Sí Ahora resulta que ese pez aquí está en Veda el peloro Él no lo sabía Pero solo lo sabíamos ni nosotros ¿Yo sabía eso? Mi amor Tú tienes que asesorarte en los países Tú te imaginas que si hombre le hubiesen dado un locrio de cigua Cigua palmera Oye, la cigua palmera es el ave nacional Nacional Sí Es fácil Ni que posando comiendo Ni que un molito es igual a una cosa Aquí no estoy barato Este es disparatico Oye, este es disparatico Hermano Usted tiene que asesorar El peloro Está vedado Maestro Qué barato Yo no sé Mira Yo no me sé El único De cada cinco millones de dominicanos uno lo sabe Mira Yo no me sé el nombre de ningún pez El único pez O sea Tres personas que lo saben El único pez que yo me sé y fue porque se hizo vida el día pasado es el pescozón de Vanille Yo no me sé Miren señores Ya si por último Dijo un comunicador que ser vecino de Estados Unidos perjudica más que ser favorecido Mira Manolo Oye hay vecinos que yo no lo quiero en mi vida Mira yo no quiero ser vecino de Vincho Yo no quiero ser vecino de Roche RD Yo no quiero ser vecino de Uriere De Anuel De Anuel Con su Anuel ¿Quieres ser vecino de Anuel? No, 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 no Hay gente que yo no la quiero decir Mira Epa, ya Se levanta a las 3 de la mañana con micrófono Bueno, 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 bueno Mira Mira, te digo algo Te digo algo Esto es en serio Esto es en serio Esto es en serio Esto es lo que tú vas a decir Los sábados uno antes uno vivía loco porque amaneciera para sentarse a ver a sábado del corporal Ahora uno no quiere que amanezca nada para no vaya para allá Por eso que tú estás en olla Ay, Dios mío Por eso que tú estás en olla y vas a seguir en olla, Nelson Ay, Dios mío Señores, gracias Gracias por estar con nosotros en Desactualizando Gracias, Nelson ¡Eso! Gracias, que te agradezco ¡Paso, boca!